...en el bolíano. Sí, es en la bífana. Podés deciros cuántos querés que tenga y nosotros los certificamos. La dignidad de los trabajadores rurales y su familia se construye luchando con fe. Por la Argentina del trabajo y la producción que todos los argentinos nos merecen. ¿Cuánto pesa para? Tito, ¿cuánto pesa? Sí, tiene 92, 93 centímetros. A ver. Y que salía afuera. ¿Ah, me lo voy a llevar aquí al lado? ¿No? Si no se rompe la boca porque los anzuelos son muy finitos. Ahí ya está, saqué. Tito, ¿lo puedo tocar? ¡No se rompe la boca! ¡No se rompe la boca! ¡Ah, Rompid, no! Ahí va a salir, mira. ¡Ahh! ¡Ya estamos! Mira que salió. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!